¡Sofares, marquitos y carlinitos! Hola amigos, les saluda Jacqueline Quifarro, así que no van a creer donde estamos esta noche. Estamos en la casa de Ronnie Baquedano. Pues que creen, el muchachón hondureño, joven y muy guapo por cierto, ha sido ganador del premio como mejor presentador de todo té. Y nosotros, como somos medios atrevidos, quisimos venir, darle una visitada y a ver qué él piensa de este premio. Porque yo sé que está muy emocionado, pero, pero él no sabe nada. Así que, esto va a ser un secreto entre tú y yo. Está Ronnie Baquedano. Yo podría decir que no le digas que estamos con cámara y todo, solo dile que lo andan buscando. Y dile, es Jacqueline. A ver qué dice. Un momento entonces. Así que vamos a ver amigos, qué pasa. Así es amigos, ya estamos aquí en la residencia de Ronnie Baquedano. Nuestro querido catracho. ¿Cómo están? Felicidades. No queremos ver todo eso, Rona, así que ponte el saco, ponte el saco. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien. Y la razón por qué llevamos a esta hora, es porque ya lo tengo chequeadito. Que ya se va para el trabajo, se está poniendo guapo. Y así que dije yo, vamos a ir con el crew, a ver qué está haciendo. Bueno amigos, ya estamos aquí dentro de la residencia de Ronnie Baquedano. Gracias mi amor por dejarnos entrar a tu hogar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues bien, la verdad que sorprendido con la visita tuya, ¿no? Y el productor que está por ahí, que es Juan Serviendo, un gran amigo, la verdad, que hemos trabajado juntos, no me lo esperaba. Así es amigo, pues, ¿qué les cuento? Que nuestro querido Ronnie, él es muy humilde, él no les voy a contar, él es tan sencillo. Pero él recibió un premio que yo quiero que él nos cuente, cómo se llama el premio, por qué lo recibió y qué son sus... ¿Cuáles son sus emociones, Ronnie? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de ese premio? No, la verdad es que emocionado, emocionado, este, aquí tengo mi premio de los Latin Awards Houston, Texas 2017. Mira Jacqueline Guifarro, es un honor, ¿no? ¡Me lo llevo, me lo llevo conmigo! Presentártelo a ti y más que todo a la gente que me hizo ganador de este premio, ¿no? Porque estaba, era una tremenda competencia, la verdad que, no sé, yo creo que sería mucho tiempo para contarlo acá en cámara porque es una anécdota cuando me dijeron, hey, participa, hay mucho de radio, de, no sé, de Grandes Club de Houston, Texas, ¿no? Y yo, Dios, no sé, no me siento preparado y mira dónde está el premio. La verdad que el que puede es el de arriba, Dios confió en que yo tenía que participar y me traje el premio. Ya cuando nos fuimos a la gran final, ¿no? Donde estaba a la alfombra roja, el evento más esperado de la sede espacial, la quinta sede más grande de Estados Unidos. Así es. Así es. Y por primera vez, este es el primer evento. Sí, el número uno, Roby. Gracias a Dios. Número uno y por primera vez. Sí, por primera vez, bendito Dios. Entonces, esta fue algo cuando éramos muchísimos, éramos muchísimos. Ya el día de la final que se llevó a cabo hace dos días, solo habíamos quedado cuatro. Entre esos cuatro yo me sentía como que, Dios mío, o sea, soy bendecido por estar ya en los cuatro. En los cuatro. No me importa traerme en primer lugar. Gracias a Dios, este, pues cuando me llaman, dices, eres el animador del momento, el del 2017. Entonces, yo... 2016 y 2017. Exacto, 2016 y 2017. Y entonces representando a Centroamérica, representando a Centroamérica, representando a Centroamérica porque estaba compitiendo con dos de México, uno de República Dominicana y yo de Honduras, lógico, ¿no? Representando a El Salvador, a todos los países centroamericanos. Entonces, dice, Rony va quedando el ganador, Dios mío, en ese momento yo... se me vino la imagen de Dios, no sé, dar gracias a Dios. Yo creo que hay videos que lo dicen porque a él es que le tengo que agradecer todo uno. Comenzó como DJ, no le gustó, unos meses lo hizo. Después llegó a estar en uno de los eventos más grandes que hemos tenido, que hemos tenido aquí en nuestra ciudad. Donde, cuéntanos con eso, estuviste con Wendy, cuéntanos de eso un poquito. Sí, estuve con una compañera, fue el primer expo empresarial, donde ella me dijo, Rony, yo veo tu talento, yo quiero que tú vengas y participes con la música y nos ayudes a presentar un momento. Yo sentía nervio. En ese tiempo fueron 15 negocios los que tuvieron. Bueno, fue una experiencia bonita. Después a ella le gustó mi trabajo y dice, aventémonos con algo más grande. Wow, el segundo fue de categoría, le llamamos Expo Empresarial de Conro y Houston, donde reunimos más de 30 negocios, estamos hablando casi de 40, incluyendo bancos, clínicas, tiendas de ropa. Donde incluso una de tiendas de ropa dijo, vas a ser el presentador, pero yo quiero que ese día pases en la pasarela con ropa mía. Te la voy a patrocinar ese día. Entonces, yo encantado. Y de ahí para acá se me abrieron muchas oportunidades. Andaba gente también de ESPN Deporte, donde les gustó mi presentación ese día y dijeron, te queremos la siguiente semana para que vayas a hablar con nosotros. Y a partir de ese momento, que es de 2004, me fui al programa de Conexión Latina ESPN Deporte, llevando todas las notas de Conro y lo más sobresaliente de la ciudad de Houston, Texas. Gracias, de verdad. El proyecto es a seguir. Hay muchas puertas que se están abriendo. No sé si fue el trofeo. No, 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 estoy jugando. No, es Ronnie, va a quedar. Sí, no, esto ya se contaba antes de la participación de estar ahí nominado para el premio al mejor presentador de la ciudad de Houston, Texas, animador. Bueno, hay uno que me gusta muchísimo. Bueno, hay unos que son para presentar en festivales ya no solo en Texas, sino para ir a otros estados. Y tú sabes que tú vas conmigo porque nos consideran como presentadores juntos. Y hay otro que me llama la atención, que yo siento una gran emoción porque se trata de mi país, Honduras, donde vamos a poder hacer reportes de ese bello país centroamericano para toda la gente de acá de Estados Unidos. ¡Guau! Así que nos puedes contar un poquito de eso o lo vamos a tener que ver hasta después. Es algo que se está cocinando. Entonces yo creo que mejor lo voy a dejar hasta ahí, pero es uno de los grandes proyectos que nos vienen en este año 2017 aquí a Estados Unidos. Bueno amigos, así que esta fue nuestra conversación deliciosa con nuestro querido Ronnie Baquedano. Soy Jacqueline Guifarro y nos vemos. ¡Hasta la próxima!